muy buenas tardes enigmáticos cómo está sebastián marconi cómo anda mi amiga marina todo bien espectacular muy muy bien la verdad que un lunes fresco acá en la ciudad de la plata fresco se ha venido con todo en realidad en la ciudad de la plata y berizzo porque nosotros tenemos que trasladarnos estamos en la ciudad amiga de berizzo exactamente que ya pronto viene todas las fiestas de las colectividades exactamente ya prontito más ya están los preparativos y vamos a decirle a nuestros productores que tenemos nueva producción y demás vamos a agradecerles estamos debutando exactamente vamos a decirle que tiene que venir una de las chicas o lo que es la reina actual actual o si nosotros vamos para la fiesta también las dos cosas tenemos que hacer un exterior es así estaría bueno y vamos a empezar si enigmas va a estar preguntando en la calle porque eso es lo que nos dijo el productor tienen que salir preguntar a la calle en la calle cuáles son los temas que preocupan o qué quieres resolver así que enigmas va a estar saliendo vamos a tener tema para cientos de programas pero un montonazo la verdad que un montonazo bueno y quiero agradecerle mira mira mis uñas que hermosa que están las hace carmela nice así que o carmela perdones o carmela nice así que vamos a estar sorteando ya en breve va a salir el ganador de la pulsera de gsc creaciones divinas mira que divinas divinas a vos te queda todo lindo porque es la actitud eso es la actitud muy bien y vamos a estar hablando un poquito de eso en este programa vamos a hablar de la actitud vamos a hablar de la metafísica vamos a estar hablando del método tesla así que bueno si quieres saber qué es el método tesla me interesa quedate ahí si sebastián quedate ahí porque te voy a estar contando uno de los secretos del universo donde muchas personas lo ponen en acción y la verdad que todo va sobre ruedas así que esperamos y quedate ahí no se pierdan ya volvemos gráfica 4 tintas impresiones calcos gigantografías fujetos estampados y mucho más casi 485 entre 137 y 138 gorina terapias de la nueva era un lugar para tu bienestar tarot registros acásicos reiki péndulo hebreo flores de bash aroma terapia y más cursos en formación de tarot péndulo hebreo reiki registros acásicos entre otros terapias de la nueva era consulta sal 2 2 1 590 6309 piera indumentaria femenina encontrarnos en instagram piera punto lp showroom los días sábados a partir de las 16 horas en 140 bis entre 489 y 4 90 gorina anglacentro la plata distribuidor oficial ancla flex pinturas masillas revestimientos texturados y micropisos plazas cuenaga número 64 consultas al whatsapp 2 2 1 563 63 85 anglacentro la plata ahora también la mejor y más amplia variedad en materiales eléctricos y artefactos para tu proyecto obra obra o casa ancla centro la plata fiona belleza integral belleza de manos pies masajes corporales y mucho más comunicate al 489 64 57 o acercate a case 50 número 829 la plata bueno seba y estábamos hablando un poquito de lo que es la ley de atracción bien mira y hasta me traje un anillo que si vos prestas atención el anillo es o sea va como el círculo hacia adentro a ver mostrar pero mira sabes por qué porque en realidad la verdad no está fuera de nuestro está adentro pero es lo más difícil encontrar todo eso porque yo sabes como me imagino nuestro interior sebastián toda una caverna llena de viste las estalactitas o sea que caen las puntas bueno que viste que a veces las tenés que ir esquivando y a veces caen y lastiman bueno así me imagino nuestro interior pero bueno si vos tenés que es el único o sea la única manera de poder evolucionar es ir hacia adentro y atravesar todo eso es lo único que nos queda se va es difícil cambiar el interior de uno no en realidad yo que te dije que es la actitud entonces ahí es donde donde nosotros tenemos que accionar donde nosotros tenemos que ver qué es lo que vamos a hacer y es muy fácil pero tenés que estar dispuesto entonces estuvimos hablando de anotarlo sobre un cuaderno te acordás poner los deseos las diez cosas más importante empezar desde lo más sencillito porque claro vos me decís bueno pero yo deseo una casa en el caribe perfecto impecable pasa que bueno se va a costar un poquito el universo no sabes por qué porque entra en juego el miedo entra el juego el ego sí entonces ahí es donde entonces lo que te dice una vez que empezás a poner en práctica la ley de atracción chiquitito pedí chiquitito entonces se empieza muy de a poquito qué sé yo como desear un vestido como desear un par de zapatos como desear algo que vos decís me gusta pero me cuesta llegar porque tal vez también van las decisiones de uno algo accesible o sea que sea algo que se puedan conseguir pronto lo mismo que con y mendes siempre dice usted desea de ser grande no de ser chiquitito porque el universo es abundante para todos esa es la cuestión entonces no tienes que tener miedo y de hecho son un montón de cosas tuve miedo y no se dieron y cuando no tuve miedo se dio como por arte de magia pero en realidad no es arte de magia en realidad es la energía que nosotros le ponemos a eso que tenemos ganas para que crezca también es muy importante es muy importante no crecer de golpe porque la caída muy muy rápida porque también si vos llegas al éxito muy rápido qué pasa o sea te podés desmoronar porque no estás preparado la base no está firme todavía exactamente muy bien mira me encantó esa porque en realidad cuando hacemos una casa que es lo más fuerte el techo la base los cimientos la base entonces ahí está vamos a empezar despacito si muy despacito tranquilos sea primero deseando pero también enfocando y enfocándonos en lo que nosotros deseamos porque porque no es solamente una persona que está deseando eso o sea somos un montón de personas deseando algo pero todo va en la actitud como siempre les digo en los programas anteriores también que repito que si llegó esa idea a tu cabeza es porque es tuyo o sea después como lo llevas adelante es tu problema es otro problema y cambia exacto entonces hay un montón de métodos tenemos el método el de estar anotando que es uno de los más fácil agarras un cuadernito lo decoras como querés puede ser viejito puede ser nuevo eso como vos desees y pones cuaderno de deseos deseo cambiar el auto por ejemplo lo vas poniendo en orden de prioridades pero eso lo vas a ir leyendo todos los días y vas a agradecer si yo siempre recomiendo mucho el libro la magia que para mí fue un antes y un después hay un gran cambio si que también yo les estuve contando sobre barras access que me gustaría volver a invitar a maría laura caballeri que ella es mi profe me formó y me gustaría que ya lo explique porque la verdad que está espectacular y hasta podemos tocar los puntos en vivo en la cabeza o sea sentados no es lo correspondiente pero bueno vamos a ir mostrando la actividad también y eso la gente lo va a interesar mucho totalmente porque en realidad lo que estamos buscando nosotros es de superar si superar todos estos obstáculos y al final la pandemia vino para transformarnos pero en realidad hicimos marcha atrás está la gente que se transformó sí que busca de o sea que es resiliente que tocó fondo que se que buscó las posibilidades que encontró otras cosas pero mucha más gente le dio más bolilla a su ego o a su pensamiento negativo y ahí es donde nos estancamos todos porque si vos sabes que si se estanca uno nos estancamos todos porque en realidad cada uno de nosotros somos una célula en el universo viste cuántos temas como se desprende una cosa de la otra y se va desmenuzando y todo tiene una relación impresionante todo tiene una relación porque nosotros podemos contar las células de nuestro cuerpo podríamos pero es infinito exactamente o sea es infinito no sabemos porque podemos contar las que perdemos las que están adentro en cada órgano es imposible lo mismo que las estrellas del cielo podemos contarlas no se nos complica bueno de esa misma manera estamos hechos nosotros de infinidad de células y de infinidad de especies y todas las especies están conformadas por estas células o sea que nosotros somos una célula del universo así chiquitita 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 como nosotros vemos la hormiga no vemos la magnitud del universo nosotros somos nada entonces viste que hay un meme que dice quédese tranquila y señora que usted está acá en el universo sea chiquitita 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 qué quiere decir que a veces nos hacemos problemas nos ponemos muy mal no sabemos qué hacer con nuestra vida llegan las deudas no sé la tarjeta pero todo se paga con tranquilidad en realidad no hay que desesperarse por sabes por qué porque siempre llega la solución pasa que a veces llega y no la vemos bueno y ahí te voy a contar sobre el método tesla tan bueno eso eso me inquieta qué pasa con tesla tesla si es es un científico que no le daba mucha bolilla si no le daba mucha bolilla que pensaban que estaba loco nikola tesla si creo que era ucraniano ahora no se me confundieron pero me parece que sí y lo que estaba leyendo estaba escuchando en realidad un audiolibro donde decía que él empezó a investigar y que todo en su vida lo resolvía con números usaba la numerología la numerología que amo me encanta que está conectado con pitágoras exacto sí que yo siempre digo que me sacaba unos 10 digamos así con pitágoras y después matemática era una cosa que no me interesaba no pero con pitágoras siempre era una cosa precisa que me encantaba y es el padre de la numerología exactamente entonces recordemos que todo es número todo es binario en la naturaleza absolutamente todo lo mismo que el idioma si tienen una ubicación las letras es lo mismo porque todo es matemático entonces si vos tenés que hacer algo algún día no se tiene que firmar un contrato se va yo te puedo llegar a decir qué día es propicio para que vos lo hagas porque si tenemos un día 2 y te digo en la suma en la suma del día mes y año si me da un 2 te digo para reflexionar fijate y qué número será el correcto un 3 un 6 un 9 el 6 por ahí es medio dudoso pero porque te es o sea se bifurca pero la cuestión es que también un 8 un 7 pero el 3 es espectacular que no es 3 porque porque es un número divino si todo en este está basado sobre 3 entonces lo que dice el método tesla que vos por ejemplo tenés que pedir tres deseos viste que siempre te no no por nada te decía cuando suplamos la verita en la torta o cuando te dicen hay que frotar la lámpara que nosotros somos la lámpara de aladino la lámpara de aladino bueno te dice que tenés que pedir tres deseos así que lo primero que haces tenés que pensar si en tres deseos después también tenés que repetirlo seis veces esos deseos si seis veces con una frecuencia de nueve minutos de nueve segundos perdón de nueve segundos cada uno o sea poner la intensidad a eso otra también otra otra corriente de seguidores de tesla dice que tenés que escribir el posa ponerse un deseo específico lo escribí tres veces a la mañana seis veces a la tarde nueve veces a la noche qué quiere decir esto lo puedes hacer entre 9 y 21 días sí porque porque en 21 días se genera o sea se incorpora como verdadero lo que estás diciendo si a los 90 días se genera el hábito entonces si vos es una cuestión de repetición viste cuando vos vas a la escuela y te dice no salió bueno repitamos el ejercicio repetir el ejercicio repetimos y repetimos es lo mismo y somos parte de la naturaleza y la naturaleza siempre sigue los mismos ciclos no es que salta de un lado al otro hoy sale una flor violeta después sale una flor azul o sea repite ciclos pasa que el ser humano es tan cabeza dura o tanto ego tiene que no o sea se pensaba que es superior a la naturaleza no somos parte de ella estamos dentro de ella sí y después vamos a hacer unas comparaciones de la naturaleza que están muy buenas porque viste nosotros tenemos las mismas reacciones que los árboles que el agua que el fuego que los volcanes tenemos las mismas reacciones sí y cuál es el elemento más poderoso de la naturaleza más poderoso el más poderoso el aire pareciera pero no es lo más por momentos puede ser lo más manso y por momentos lo más furioso el viento hay algo que es sabes que el agua el agua el agua el agua es lo más poderoso de la naturaleza y si bueno pero el fuego pero quien apaga el fuego el agua el agua entonces parece lo más simple si parece lo más simple pero también es lo más fuerte estamos hechos de agua absolutamente estamos muy 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 nutrido de emociones pasa que bueno no nos damos cuenta y hay signos que después te voy a contar cuáles hay signos específicos que están viste que fluyen y que son netamente agua que hay algunos que pueden llegar a ser más positivos en algunos casos más negativos en otros ya porque todos o sea como estamos en un mundo dual claro entonces tenemos absolutamente esa dualidad y tenemos lo positivo y lo negativo no es que hay gente mala de gente buena hay gente que viene a desarrollar más que nada un lado o el otro que va a lo que interesante de la charla de hoy viste pero bueno el método tesla la verdad que es muy bueno yo lo puse en práctica yo todo lo que les cuento acá es porque ya ya lo tuviste ya lo estuvimos viendo en otras que cartas hoy no traje nada porque vamos a estar hablando específicamente de eso porque a veces no hay que distraerse no hay que hay que enfocar un tema y profundizarlo bien porque donde ponemos la atención es donde se magnifica exactamente si nosotros que pusimos la atención en que enigmas crezca y acá estamos estamos logrando estamos logrando pasito a pasito eso es lo importante si es pasito a pasito no ir con un ascensor subir la escalera de a poquito de a poquito sin prisa pero sin pausa pasito firme pero asegurado y también sabes que sin miedo porque a veces te agarran esos miedos qué será cómo saldrá y les gustará no les gustará por eso enigmas va a salir a la calle y va a estar preguntando qué temas les interesa más o menos sabemos que casi siempre las preguntas por ejemplo en las consultas que vienen a hacer es dinero amor y después la salud después la salud por lo último pero bueno nada y vamos a estar hablando también un poquitito un poquito un poquitito el tema de lo que es la persona que solita sí o sea la integridad porque a veces nosotros nos apoyamos en el otro pero me encantó una frase que leí que dice no te apoyes en el otro porque si se corre te caes vamos a seguir hablando en un ratito más quédate ahí quedate acá sí porque vamos a estar desarrollando un poquito más este tema y te vamos a estar dando técnicas te vamos a estar dando herramientas y bueno y después nos vamos a encontrar en la calle y nos vas a contar qué te preocupa ya volvemos y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Reiki, Péndulo Hebreo, Flores de Bash, Aromaterapia y más. Cursos en Formación de Tarot, Péndulo Hebreo, Reiki, Registros Akásicos, entre otros. Terapias de la Nueva Era. Consultas al 221-590-6309. Piedra Indumentaria Femenina. Encontrarnos en Instagram. Piedra.lp. Showroom. Los días sábados, a partir de las 16 horas, en 140 bis, entre 489 y 490. Gorina. Anclacentro La Plata. Distribuidor oficial Anclaflex. Pinturas, masillas, revestimientos texturados y micropisos. Plaza Cuenaga número 64. Consultas al WhatsApp 221-563-6385. Anclacentro La Plata. Ahora también, la mejor y más amplia variedad en materiales eléctricos y artefactos para tu proyecto, obra o casa. Anclacentro La Plata. Fiona, belleza integral. Belleza de manos, pies, masajes corporales y mucho más. Comunicate al 489-6457 o acercate a KC50, número 829, La Plata. Bueno, bueno, estamos con el término de piola, ¿sí? Qué barba. ¿Viste las cosas que uno aprende? Lo que uno aprende acá es cuando se va a la pausa, es increíble las cosas que aprende acá, detrás de cámara. Ah, sí, mirá quién me vino a la cabeza, José, le tenemos que decir a José que nos haga un Zoom. Tendríamos que pedir a José. Estaría bueno. Sí, que el otro día me llamó y me dijo, va, siempre me manda mensajitos, unas reflexiones espectaculares, José. Y me decía, estuvo por Buenos Aires, pero bueno, no pudimos encontrarnos, él estaba haciendo también unos cursos. ¿Por qué hace calleres? Exacto. ¿Sabes que los hace allá en Jujuy? Sí. Se nos complica, tenemos que ir a comer las empanadas que nos invitan. ¿Es que hacía la producción que tengo que hacer un viaje a Jujuy? Claro, tenemos que hacer, ¿viste? Como esa producción que se suben al micro de un canal de noticias famoso. Exacto. Y van recorriendo los pueblitos. Y van a hacer enigmas recorre el país. Ah, sí, bueno, pero lo decretaste, muy bien. Ahí está. Lo que se dice, eso es muy importante, lo que uno decreta, lo que uno dice, y si lo escribís, más todavía, Sebastián. Ahí está, lo vamos a escribir. Lo vamos a escribir. Porque en realidad, todo lo que vos deseás, lo creás. Exacto. Eso, vos lo tenés que tener muy en cuenta. O sea, si vos, yo te voy a contar en un libro que se llama La Cocina del Universo, Cocinando la Cocina del Universo. Mira. Ella explicaba, era una doctora, que en psicología, pero que había empezado medio pelo, ¿sí? Que le costaba, viste, conectar con la gente, era una persona un poco negativa. Cerrada. Un poco cerrada. Claro. También, o sea, todos los conflictos de las personas, acuérdense, hay un libro que está espectacular, que dice, todo problema tiene pelo y camina. No es que nosotros nacemos con problemas, o sea, todo problema tiene pelo y camina. Entonces, si vos tenés un obstáculo, tenés que buscar entre todos esos pelos que caminan... A ver cuál es. A ver cuál es. Una vez que vos le pones el nombre, se resuelve todo. Por ejemplo, en el caso de ella, que ella no podía avanzar, ella no se daba cuenta que tenía una pareja demasiado que la anclaba, ¿sí? Era un anclaje terrible. Mira vos. Entonces, ella no podía, no entendía por qué estaba de mal humor, no entendía por qué le costaba salir adelante, no entendía, hasta que un día decidió ir al psicólogo, más allá de que ella sí, era psicóloga, porque muchas veces, nos pasa, te lo digo a vos, que por ahí sos profesional, sos terapeuta, sos psicólogo, psiquiatra, a veces tenemos un velo, no nos damos cuenta. Claro. Entonces, siempre necesitamos del otro. Más allá de que nosotros tengamos todas las herramientas, a mí... ¿No necesitás de otro para...? Yo siempre necesito acudir a otro, yo tengo a mi gran amiga Carla, tengo a mi gran amiga Lucy, que siempre les consulto a ella, bueno, Raíza, que es una eminencia de Venezuela, que el otro día la llamé realmente angustiada por una cuestión particular, que yo ya sabía cómo venía, pero quería escuchar que ella me diga, y me dio las palabras justas. Entonces, uno tiene que tratar de resolver, siempre tratar de encontrar a esa persona que nos causa el conflicto. Que puede ser que venga de la infancia, obviamente, de ahí parte, pero esta persona nos despertó esa dificultad. Qué bueno, qué interesante. Entonces, ella contaba que estaba siempre anclada, hasta que, bueno, empezó el tema del psicólogo, empezó a abrirse, empezó a no tener que hacer tanto como le decían en su casa, que tenía que estar, que el determinado horario, ¿sí? Entonces, ella empezó como a manifestar, a tal punto que empezó a tener un montón de personas, de pacientes, y ella pudo trasladarse a un lugar sola, a California, ¿no? Era un lugar chiquitito, pero bueno, donde ella podía atender a sus pacientes, ¿sí? O sea, no era tan alejado del lugar donde ella estaba, entonces había pacientes que podían acercarse. Entonces, entre ellos se encuentra una, y su gran sueño era viajar a Hawái. Ah, mirá. Sí, entonces, pero ella decía, pero no tengo la plata como para irme a Hawái, ¿no? En ese interín se encuentra con un hombre donde realmente se sienten muy bien y se juntan. Entonces, pero, con el pasar del tiempo, también se dio cuenta que medio que repetía la historia. ¿De la vida anterior? Otra vez, San Clara, porque la vida es tan buena maestra que te lo explica tantas veces hasta que te queda claro. Bueno, y te vas topando también con las personas muchas veces que decís, pero siempre me equivoco con mis amores. Y porque estás repitiendo... Y el hombre es la única persona que tropieza dos veces con las mismas piedras, ¿no? Dos, diez mil. Diez mil, bueno. Sí, esa es la cuestión, ¿eh? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Ella se da cuenta, entonces, pero bueno, le daba la oportunidad, porque esta persona, como que tenía algunas cosas de la persona del pasado, pero otras cosas, ¿sí? O sea, muy dulces. Entonces, me empieza a manifestar y una paciente le dice, ay, la verdad, que como vos me venís tratando y me siento tan cómoda y pude evolucionar, te doy mi casa de Hawái. Ah, mirá. Cuando vos quieras la tenés a disposición. En la fecha que quieras. Vos me decís, yo suelo ir habitualmente, pero bueno, vos me decís, yo esa semana no voy. No voy. Dijo, no. O sea, pedí la casa en Hawái y me llegó sin pagar un peso la casa en Hawái. Qué va. Ahora había que ir a Hawái. Otro pequeño detalle. Claro. Había que ir a Hawái. Y ella empieza a contar que empezó a sentir miedo. Mucho miedo, mucho miedo, mucho miedo de no poder pagar los pasajes. Claro. Entonces era, o sea, había dicho, no sé, en septiembre voy a Hawái, la casa estaba, pero se acercaba el momento y los pasajes... Y los pasajes no venían y no venían. Y no llegaban y no llegaban y no llegaban hasta que, bueno, triplicó su esfuerzo, porque no llegaba en realidad manifestándose. Entonces triplicó su esfuerzo y los pagó. O sea, no, pagó los pasajes y demás. Entonces iba con su pareja, que estaban ahí, más o menos, pero se habían ido a Hawái. Entonces le dice, vos sabés que, nada, qué sé yo, a mí me hubiera gustado poder hacer, no solo poder tener la casa sin pagar un peso, sino también los pasajes. Entonces su pareja se la queda mirando y le dice, vos sabés, no te quise decir nada porque ya los habías pagado y para no pincharte el globo. Dice, yo con los puntos que tenía de la tarjeta hubiéramos cubierto los dos pasajes. O sea, que como entró el miedo, la ensegueció. Claro, y no vio en la pareja. Y no pudo manifestar. Claro. No pudo manifestar. Qué vale. También les voy a contar una anécdota particular. Por ejemplo, yo tenía, me acuerdo que cuando me compré el auto, era un divino, el auto me encantaba, pero era mecánica, no era hidráulica. O sea, me dolían las manos y encima recién empezaba, era la gota, todo junto. Entonces yo había empezado con todo esto de la manifestación y yo quería, sí, hace unos años atrás, cambiar el auto, pero lo hacía enojada. Yo quiero cambiar el auto porque no me gusta este auto. O sea, sin agradecer que el auto me llevaba, me traía, me trasladaba. Era un poquito duro, pero... Pero te llevaba y te traía. Me llevaba y me traía. Y era re lindo, me acuerdo, ahora me dio una pena, pobre. Pero bueno. Que vos lo pedías de mala manera y no te venía nunca. Lo pedía, yo quería cambiar el auto, quería una con hidráulica y bueno, y enojada. Estabas enseguecida. Estaba enseguecida. ¿Qué pasó? Me pegué un palo, así porque no tiene otro término, ¿sí? O sea, tuve un accidente, no me da miedo manejar, no tengo miedo, me encanta manejar, de hecho. Pero la verdad que tuve un accidente que no fue culpa mía, porque bueno, yo también me sentía re mal. Se cruza una camioneta, entonces cuando yo la esquivo, porque bueno, los testigos y demás, pues yo me ponía re mal, que me rompió todo el costado. Cuando yo la esquivo me encuentro con un palo de luz. Entonces ahí es donde destrucción total. Iba con mi hijo, bueno, fue toda una situación bastante complicada, donde yo termino con fibromialgia. Pero ahora te voy a contar cómo se fue. Entonces, ¿qué pasa? O sea, tuve mi auto, como el que quería, como el que soñaba, con esa hidráulica divina. Pero, ¿qué pasó? O sea, me tuve que romper el alma. Y sí. Entonces aprendí que cuando yo quiero manifestar algo, si no lo hago con calma, silence. No, no, exactamente. Es lo mismo si le vas a hablar a los maestros. Y voy a decir, a ver, contéstame, ¿cuándo yo tengo...? No. De mala manera no se llega a ningún lado. No, no es todo circuito que haces. Exactamente. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno manifiesta. Cuando uno pide, y con el tema de la fibromialgia, que fue, la verdad, una tensión terrible, porque Donato, mi hijo, se había golpeado muy fuerte la cabeza y tenía importante el golpe. Entonces yo estuve muy tensa cuando me aflujo y aparece. Ah, mira. La fibromialgia es por un estado de estrés, ¿sí? Y bueno, y puede llevar a entumecerte los músculos de tal manera que no podés moverte más. Entonces yo dije, justo leí esos temas y empecé a decir que esa mochila no era mía. Empecé a decir que yo me sanaba porque, o sea, por derecho divino mi salud es perfecta. Y así se empezó a ir. Mirá vos todas las cosas que nos brinda el universo. Todo. Todas las cosas que nos da es increíble. Todo, porque vamos a ver, o sea, el universo, el sol central. Si estamos hechos a imagen y semejanza de la naturaleza, de Dios, de como lo quieran llamar, y estamos dentro de la naturaleza, somos parte de ella, necesitamos estar en armonía, no podemos vivir en caos. No, no, más vale. Entonces, ¿qué pasa? Cuando alguien vive en caos, viene más caos. Claro. Cuando alguien vive en calma, viene más calma. Hasta los problemas te vienen calmos, es como que la tomas de otra manera. Me encanta lo que dijiste, porque no es que no va a haber problemas. No, van a venir siempre. Van a venir, porque obviamente uno tiene que estar resolviendo cuestiones en la vida, pero los vas a resolver desde otro punto, desde otra manera. También hay otras técnicas, por ejemplo, las flores de bach. Las flores de bach te ayudan muchísimo. Yo, desde que soy terapeuta floral, vivo tomándolas y cambiando las fórmulas y viendo, y a veces soy mi propio conejito de India. Claro. Entonces, es necesario. Hay un montón de herramientas. A mí me ayuda un montón, la verdad que con la... ¿Y vos cómo venís con tus flores de bach? Espectacular. Ah, bueno. Espectacular. Espectacular, entonces. Yo tenía una ansiedad después del problema que tuve, una ansiedad con el cigarrillo, que las flores me lo aplacó y la verdad que... Y ahora vamos a hacer otro tratamiento más, Sebastián. Obvio. Así que bueno. Igual toda la producción tiene que pasar por barras access, por ejemplo. Pasa que en realidad, mirá como también yo no estoy preparada todavía para ofrecer esta técnica, porque cada vez que arreglo, algo pasa. O no puede la otra persona, o me enfermo yo, o se enferma alguno de mis hijos, o no sé. Algo pasa, algo pasa. O algo pasa, pero... O sea, todas las técnicas que uno ofrece y demás, siempre se dan cuando la persona está preparada. Tanto el terapeuta como la persona. No es porque sí. Ah, no. Por ejemplo, ahora le tengo que pedir, o sea, disculpas a MJ, que desde España me está pidiendo, ¿cuándo hacemos el segundo nivel de registro sacállico? ¿Cuándo hacemos? Y no se puede, y no se puede, y no se puede. Y siempre algo pasa, algo pasa, pero... Pero no se puede por el hecho de que todavía o ella no está preparada, o el momento, no es que el universo no quiere. O sí, puede ser. Obvio, ya se van a poder, ya se va a alinear todo y se va a poder. Totalmente, es una gran, gran bruja blanca de lo que es, todo lo que es herboristería. Es espectacular. Y las piedras, impresionante, la vamos a invitar un día. Pasa que, bueno, viste que tenemos un poco de diferencia horaria. Exactamente. Pero bueno, no importa, porque ahora hace calor, se puede quedar hasta tarde. Y ella nos escuchaba, ¿te acordás cuando estábamos en la radio? Cuando estábamos en la radio, si la hemos entrevistado dos veces. Exactamente, una genia. Exacto. Sí, a ella y a Margie también. También. La tenemos que llamar nuevamente. Así que, bueno, todo lo que te propongas, todo lo que crees, creas, pero tenés que creer. Obvio. Sí, porque algunos dicen, no, tengo que ver para creer. No, no, no. Tengo que creer para ver. Exacto. Es bíblico. Todo, viste, pero todo de la Biblia. Exactamente. Todo viene desde ahí. Pero en realidad, una vez me dijeron, bueno, pero la metafísica viene del cristianismo. Que se haya apropiado el cristianismo. No, ya viene de antes el cristianismo. La metafísica viene, pero de por allá atrás, y después te voy a contar un día, porque si no te vuelvo loco. Te vuelvo loco, loca, con tanta información, porque en realidad esto viene desde el principio de los tiempos. Y un día vamos a hablar de los dinosaurios también, aunque parezca loco. A mí me gustaría hablar del inicio del universo. ¡Uh, el Big Bang! Exactamente. Hubo un inicio. Hubo un inicio. Y sí, y de ahí salimos nosotros. ¿Y queremos ser más que el universo? No. Me parece que le estamos pifiando un poquitito. Entonces ahí entra todo lo que es la palabra humildad, todo lo que es la palabra reconocerse. Y esta cuestión de armonía que nos está pidiendo el universo, porque vuelvo a repetirte, ya estamos con los chicos cristal. Estamos en la era de acuario donde las emociones, los sentimientos, el agua está fluyendo y nos está mandando una info. Así que tenemos que salir un poquito de lo que es de abajo del agua. Acordate que estábamos en la era de Pisces anteriormente. ¿Y el pez por dónde va? Por debajo del agua, por la oscuridad. Así que ahora tenemos todo más claro. Ahora por más que quieras ocultar tus emociones, no hay manera. Tenés que tratar de ver o de buscar ayuda. Y bueno, ahora es salir adelante. Como puedas, pero hay herramientas y enigmas, te las da todas. Así que bueno, Seba, esto es lo que nos queda. Pero bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a dar un chiquitín, un chiquitín, un chiquitín y te voy a dar una técnica y después ya saludamos. ¿Te parece? Me parece fantástico. Dale, bueno, quedate ahí que te enseño algo para que vos puedas llevar adelante en estos días. Por ahí unos siete días y podés resolver algo que querés rapidísimo. Qué interesante. Dale, quedate. Ya volvemos. Chau. Gráfica 4 tintas, impresiones, calcos, gigantografías, folletos, estampados y mucho más. Casi 485, entre 137 y 138. Gorina. Terapias de la nueva era. Un lugar para tu bienestar. Tarot, registros akásicos, reiki, péndulo hebreo, flores de bash, aromaterapia y más. Cursos en formación de tarot, péndulo hebreo, reiki, registros akásicos, entre otros. Terapias de la nueva era. Consulta al 221-590-6309. Piera Indumentaria Femenina. Encontranos en Instagram. Piera.lp Showroom. Los días sábados, a partir de las 16 horas, en 140 bis, entre 489 y 490. Gorina. Anclacentro La Plata. Distribuidor oficial Anclaflex. Pinturas, masillas, revestimientos texturados y micropisos. Plaza Cuenaga número 64. Consultas al WhatsApp 221-563-6385. Anclacentro La Plata. Ahora también, la mejor y más amplia variedad en materiales eléctricos y artefactos para tu proyecto, obra o casa. Anclacentro La Plata. Fiona, belleza integral. Belleza de manos, pies, masajes corporales y mucho más. Comunicate al 489-6457 o acercate a CAC 50, número 829, La Plata. Bueno, Seba, te voy a dar este método. A ver, a ver, contame. Antes te voy a decir que quédate ahí a ver quién se saca, ¿sí? O sea, estate atento, el sorteo. Después se viene el sorteo de O' Carmela Nice, belleza de manos. Y después seguramente que se va a venir belleza de pies de Fiona. Ah, bien, complicito. Así que quédate ahí porque tenemos todas las bellezas. Y se está viniendo uno para los hombres. Ah, ahí está. Ah, viste que yo... Ahí estaba viendo. Nos tienen descuidados los otros hombres. Escúchame, una barbería. Acá la gente de la producción pide, pide. Una barbería. Ah, está. O una técnica. Unos masajes tibetanos. Ah, eso sería bueno. Muy bien. Vos que lo... Yo que lo hice, se los recomiendo. Vamos a hacer unos masajes tibetanos. Vamos a decir a Carla Castellani. A Carla que sí. Que nos ofrezca unos masajes tibetanos. Obvio. O una clase de yoga. Yo no sirvo para el yoga. No, yo tampoco. Yo, la verdad, que hice todo el intento, pero yo soy una bola de nervios. Yo necesito mi única manera de hacer cable a tierra. Viste que tú dices, no, anda a yoga. Bueno, yo fui a yoga dos veces, casi me quiebro la columna. Porque no, no, viste, o sea, lo mismo movimiento... Vos sos polvorita. Yo soy polvorita. No servís. Sí, hace muchos años cuando entré a trabajar en la escuela que estoy trabajando, le dijeron a mi compañera, mira, te voy a poner una compañera. Y le dice, ¿cuál? Esa campanita. O sea, hago ruidito. Yo tengo que hacer ruidito. Entonces, te voy a contar. Mira, para manifestar algo rapidito, 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 podés escribir el deseo. Dile. Sí, vos escribís el deseo en un papel. Lo tenés que leer y lo pones debajo de tu almohada. O sea, son muchas las técnicas. Ojo, ¿eh? Obvio. No es que yo te estoy diciendo es esto y nada más y te... No. A ver, hay muchas técnicas. Pero esta es una de manifestación donde vos sacás y lo lees a la noche. Para algo sencillo o algo... Los códigos sagrados te voy a estar contando en el próximo programa, así que estate atento. No se lo pierda. Estate atento, estate atento porque es de manifestación segura. Pero esta, ¿eh? Esta también son todas de manifestación, pero hay algunas que por ahí se dilatan en el tiempo. Exacto. Pero ¿sabés por qué se dilatan en el tiempo? Por tu fe. O sea, que el problema es la fe de uno. Exactamente. Si tenés miedo, no puede haber fe. Y si hay fe, no puede haber miedo. Porque son... Todo una combinación. Todo una combinación. O sea, nada. O sea, la fe ciega mueve montañas. El miedo también. Obvio. Pero los milagros se manifiestan cuando hay fe ciega. Entonces, eso es lo que yo les voy a estar contando en los próximos programas. Porque vamos a estar hablando de esto. La gente necesita tener más fe y saber esperar. Que bueno. Sí, es cierto. En realidad está el dicho, espere, pero no desespere. Hay que saber manifestar. El que espera, desespera. Y, pero bueno, no hay que hacerlo. No. Hay que saber esperar. Porque persevera y triunfarás. Mirá cuántas frases que tenemos. Cuántos dichos. Cuántos dichos que hay. Pero bueno, la paciencia, sí, es la virtud de los sabios y de pocos. Exactamente. Así que la paciencia la tenemos que empezar a poner en práctica. Obviamente vas a entrar en crisis y sí, es normal. Normalmente, pero tenés que darle paciencia a tu vida. Pero también las crisis son parte del sentimiento. Así que yo te invito a seguir prendido a enigmas. Porque los programas que vamos a estar haciendo van a estar hablando cada vez más profundo. Y cada vez de técnicas y de momentos y de situaciones. Pero vamos a tener algo nuevo también que nos dijeron los productores. ¿Qué nos dijeron? De traer a personas, que yo ya te atraje a vos contando toda tu situación, de personas que lograron salir adelante. Eso está bueno. Eso está buenísimo. La ley de superación. Exactamente, sí. Y tenemos a Gustavo, que Gustavo la verdad que fue un poco mi consagración como terapeuta holística. Así que va a estar viniendo. Y después si se anima Juan Cruz también. También lo vamos a invitar. Dale. Ojalá que sí. Vas a ver que van a venir. Buenísimo. Les vamos a pedir al universo que vengan. Bueno, espero que te haya gustado este programa. Y ya sabés, si tenés algún tema podés poner abajo que vamos a estar desarrollándolo. Bueno. Gracias por ver. Nos vemos. Buena semana. Chau, chau. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!